muy buenas aquí rodrigao player de nuevo cómo están cómo están cómo va todo feliz sábado para los que trabajan para los que no están trabajando hay que disfrutar el sábado bienvenidos y vamos a darle duro la piñata vamos 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 que podemos como les va Bueno, vamos a empezar ya, que nos hemos quedado super atrasados Hola Jorge Fregeiro, muchas gracias compi, ¿cómo vamos? ¿Trabajando duro o qué? Eh papirrin, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos a la playa o qué? ¿A qué hora sales? Hay que hacer algo hoy, ¿no? Bueno, o estás en launch. Bueno, gracias por el like compadre, vamos a jugar aquí un ratillo, vamos a ver si podemos hacer algo ya, porque llevamos un buen rato aquí con esto, que no avanzamos nada. Esa musiquía está buena, está buena. A las 5 y mañana más, muy bien bro. Bueno, hay que darle duro a la piñata compadre, ya tú sabes cómo va la vaina. Ya tú sabes, papirrin. Bueno, vamos a ver si esto le da la gana de empezar o no. Bueno, nos hemos quedado por Acuán. ¡Listo! 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 y vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio no lo conseguí no lo conseguí no lo conseguí tranquilo hijo, tranquilo vamos a ver aquí que nos quedamos, no? era esto holo que fuerza tiene hijo no lo conseguí bueno no se si esto va a ayudar con algo o que, pero lo quería sumar este guardián fue destruido hace tiempo guardián de la tumba que es lo que no lo ha pasado que es lo que es? que es lo que es? que es lo que es? Vamos a ver Vamos a ver Ok Ok ¿Entonces aquí qué? Estoy un poco perdido Como casi siempre Ok, venía por aquí, ¿no? Oh no Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, está en verde, verde, verde. Ok, chichico, vamos por ahí. Que pasión, chiquitín. Que lindo, que lindurita. ¿Con mucha resaca o qué, Jorge? O poquitín, poquitín. Ok, y ahora... No, 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 no. No, 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 no. Poquitín, la verdad, pero bien con sueño, ¿no? Bueno, bro, habrá que tomar unos tres cafelíos, ¿no? Ok, chiquitín, ¿dónde te fuiste? Ajá, por aquí. ¿Puedes escanear? Poquitín. De Lisboa pa'l mundo, familia. De Lisboa pa'l mundo. ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! Abregamos esto nuevo, bro. Ok. My goodness. My goodness. Tengo que subir todo para ir hasta arriba. Cuidado. Vaya. Me quedó una gran vuelta. Y entonces, estos que están aquí, quedan... Ok, en este lado de aquí... Ok, mira, 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 mira. ¿Cómo las hay? Ok, por aquí es nuevo todo. Ok, entonces... Meditemos y cargamos energía. Hay nada, ¿eh? Ok. ¡Alo! ¿Y esto qué? Ok. Un punto de ancho y tengo duenas. Ok... bien ahí, entonces este cuando húngaro no sé y 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 más que viento para mover esa esfera. Sí, necesitaremos más que viento para mover esa esfera. Bueno, este el viento sigue, ¿no? Ok. Se movió. Movió algo, ¿no? Ok. No entiendo. No entiendo. ¡No entiendo! No entiendo. ¿Habrá más esferas por aquí? Y yo, sigamos buscando. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Que no lo termino de hacer nunca bien. Bien ahí, bien ahí. Vaya. Lo destruyeron a propósito. Aún siento el odio de aquel acto. Deliberadamente con algún fin. Bebé fin. Ok, aquí si me tiro, creo que no, ¿no? Va a ser mala idea. Creo que sí va a ser mala idea. Vale. Aló. Estaría que pión. Hombre. Vengo, vengo. Vengo, vengo, violento. Ok, entonces. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? ¡Ay! Ok, entonces. No sé. Bájame verlo por aquí. Ey, pero qué pasiones ahí. Ok, entonces está. No. 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 ¿A dónde ya? No. 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 No lo veo. Ahí va. ¡Ah! Habrá otra esfera en alguna parte. ¡Ay! No. No, 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 no. No. ¿Qué pasa? Aham, aquí ¡Ey! ¿Quién? ¡Ok! Están cantando como locos ¡Ey! ¿Qué le pasa hijo? ¡Ey! ¡Ay! Me dio un gran susto este compadre ¡Ey! ¡No! Tranquilo, no me asustes así ¡Uy! 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 ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ey! ¡No hombre! ¡Hala! ¡Hala! ¡Así me caigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! 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 Ok, entonces aquí, vamos a estar a este lado, si vamos a este lado, que vamos a ir a hacer, ok, hay una puerta por ahí, va, venga. Otro más, venga. Hola, estufa. Los desco fabricaron este artefacto como ofrenda al viento. Lo destruyeron por algún motivo. Ofrendas. Ok. 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 Ah, ok. Caray. Dale, don... Eh... Vuelvo al mismo sitio, ok. Vale... Oye, Carl, no te vayas a caer, eh. Te veo que te vas a tropezar. No. Habrá otra esfera en alguna parte. Sí, ajá. Creo que yo no he... Habrá otra esfera en alguna parte. No. Ok, entonces sería para poner una aquí, ¿no? No. Perdón. ¿Qué es eso que veo ahí? No. Ok. Adonai. Gracias por tu like. ¿Qué tal el sábado? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¡Vamos! Habrá otra esfera en alguna parte. Espera, 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 entonces si es por aquí, ¿qué es lo que había ahí? ¿Es arriba o qué? Sí, ¿no? Acabo de entrar por ahí. Bueno, veamos aquí que estamos aquí ya. ¿Qué pasó chiquitín? ¿Puedes escanear? Amigo mío, esta tumba es realmente fascinante. Ok. Vale, pero ¿cómo hago? Bueno, no, esta es la que sale volando. Ok, pero yo creo que si quito esto ya no hay corriente. Bien. 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 No, 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 no te vayas por ahí, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ok, pero aquí ya hemos venido. Ok, pero aquí que tengo que poner algo o qué? Claro, aquí faltaría una. Entonces creo que esa que tendría que estaré volando así. No, no, pero si no se me va a ir por aquí. No, 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 no. Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale muchacho, mete por ahí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Iba esperando y ahí está todo el enemigo. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero es que vuelve a caer, entonces ¿qué tengo que hacer? Yo creo que tengo que esperarlo ahí, ¿no? Mara. Ahí viene ya. Ahora. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué grande! Ok. 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 Waka todavía no aparece, bro. Ya va a aparecer por ahí. Ok. 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 Que planes para hoy Que planes para hoy Familia Que van a hacer Sapa drink Sábado tranquilo Sábado videojuegos De pelis De series Que Bueno, yo me tengo que cortar el pelo Que lo tengo largo Lo tengo tan largo Que me siento en él Entonces, aquí En qué nivel estamos Acabamos de abrirle El camino al imperio Ven, detenme si puede Hola Realmente no me he ido Pero Aquí está Cara de chubaca Ay, qué miedo Ay, qué miedo me da Ok, tengo que ir a ver Cómo Ay, ay, ay A la carga Es tu fin, Kedai No llegarás lejos Tan solo quedo yo Tan solo quedo yo Pero, ¿dónde estás? Ay Ay, ya te vi Ay, ¿qué duro Por aquí, por aquí. Hey, ¿dónde vas tú, eh? ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Hey, ¿pero qué te hiciste, hijo? Ah, bueno, ya se cayó. ¡Nambe! Tenía que estar allá abajo. Este me da una sensación extraña. Los antiguos cefos se reunían aquí. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok... Ok, pero entonces, eh, si me pongo en esta dirección... ¡Jaja! ¡Ala! No, pero es que yo creo que esto... Oh, no, no, no. ¿Qué es esto? Seguid excavando Quiero artefactos raros No baratijas inservibles ¿Y esto? Ok, esto está parando ¿Qué hay aquí? ¡Vuelve aquí! ¿Algo que podamos usar? ¡Vuelve aquí! Madre mía, ¿y por qué la musiquita? Ya me están saliendo los heridos Lo entiendo mucho, pero... Ah, una gran buena esta Esto es una pérdida de tiempo, aquí está jugando Crane, es imposible que aquí haya algo útil. No, 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 no. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Una vuelta absurda o qué? Regresemos y veamos para dónde podemos ir. Y esto, yo creo que esto es de vuelta. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¡Eheh! Ahí. Ahí. Sí, pero es que si nos movemos por aquí, al menos nos va a ir a tirar, vamos a irnos hasta super abajo, pero... y esta puerta, ¿qué será? Vamos a irnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos. No, porque si me pongo, yo voy a abrir a todos estos locos. Ok, en el lado izquierdo donde estoy, ok, allá arriba, vamos a irnos. Ok, 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 vamos a irnos. ¡Hora de usar un estimulante! Uy, pero me cago nada, ninguno. Ok, vamos a irnos. No vean, las vueltas han quedado. Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que? Ok. 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 Ok... Ok. Ok. ¡El enemigo! ¡El enemigo ahí! ¡Adelativo! ¡Se los has matado a todos! No perderé la concentrativa en Jedi Bueno pues la has perdido un poco eh ¡Lenco! 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 ¡No! ¡No! Vuelve aquí ¡Neee! ¡Neee! ¡Neeee! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡También! Solo que no puedo hacerlo. ¿Cómo lo bloquea todo? Un impacto y lo sentirás. ¡Cuidado! ¡Atacadme! ¡Abrid fuego! ¡Nos va a matar a todos! ¡José Santana! ¿Qué tal, mi panameño? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el sábado? ¿Con resaca o qué? Igual que Jorginho. ¿Qué es lo qué? ¡Ay! 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 Y así voy a ir terminando muy mal Qué curva la tucha En serio me vuelve a dejar bien atrás Y para... Pero, ¿y por qué ese movimiento tan extraño en este caldo? ¿Ves? Hace un movimiento ahí medio... a medio, ¿ve? Qué loco esto, ¿eh? Y lo peor es que... Es nombre, hijo de los aros Debería curarme estas heridas Jeje Ey, ¿qué pasa aquí? Ey, madre mía ¿En serio? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Ves? Se mueve como que... Bien raro, loco La última ayuda, hijo, ¿por qué? Ey, si ya no pasó esta ya... No me cambio de juego No, mentira Quiero seguir jugando con este No entiendo, loco Ni que fuera tan difícil este Ay Ay la ultima curva me entiendo no he movido ni el joystick y porque te movias asi? no hombre por favor hijo deja de moverte tan raro esto no parece tan dificil si suele saltar pero se mueve para otro lado esta vaina se mueve hacia un lado derecho y mi joystick no es que este 6 7 veces despues my goodness osea que nos ha venido a dejar aqui y que vuelta mas loca la ciudad bueno no 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 vean no 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 Qué susto me dijo. Qué susto me dijo. Qué susto me dijo. Ok, entonces... Qué susto me dijo. Para subir. Ajá. Ahí hay otro elevator. por donde nos vamos? por aqui no? aloo los dos al mismo tiempo que chido wey ah diablo hey hey no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre mía la de vueltas que he dado solo para encontrar este pinche ascensor. ¡No mind! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me da miedo aquí murió en un derrumbamiento la excavación imperial vuelve inestables estos túneles no, no vuelvo a ir por ahí, bueno si es la única alternativa quizás no, pero esta es nueva, bueno vamos no, 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 no este es otro ascensor, ok, este si me va a llevar hasta arriba ajá, llegué, ok, pero, pero, ok, ya lo que podemos ir a descubrir, vamos a ver que tal baila el mono no, bien hola hey, hey, calmante y ya donde es voy, ch CHEC, desbloque chú chame chame icho chame chame a chame 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 Necesito un estimulante. No sé por dónde me llevo, pero... Para ir a dar esta gran vuelta. ¿Qué es lo que he hecho aquí? ¿Quién? ¿Qué es lo que he hecho aquí? ¡Os mataremos a todos! ¡Nuestro enemigo es ágil! ¿De verdad podemos ganar? ¡No nos derrotarás! ¡Me ha dado! ¡Estoy retrocediendo! ¡Casi ha caído! ¿Cómo vamos a lograr alcanzarlo? ¡Vamos a eliminar a todos los traidores! ¡No puedo hacer esto yo solo! Sir, he abatido a un soldado con armadura roja y negra. Igual que el de Bracca. Un soldado de la purga. Su único fin es cazar Jedi. Bien. ¿Tienen los inquisidores? Quizá, pero Bracca está lejos. Pensarán que con los soldados de la purga es suficiente. O puede que te eviten adrede. Mantente alerta. ¿Algo que podamos usar? ¡Anda, mira! ¡Anda, mira! ¡Excelente hallazgo! Tendré que valorarlo personalmente. Bueno, vale la pena ir a dar toda esta vuelta al grupo. Esto es... Vida máxima. Aún cuando salto. Hasta que cuando salto... Vida máxima. Hasta que cuando salto. Si, eso me da... Estoy... Estuve... super super cerca de morir, pero nos vamos para la calle creo que esto nos va a llevar para allí, ¿no? no, no era este eh, no, hombre, me confundí entonces, si nos vamos hacia abajo otra vez no entiendo, bro ok, vuelto aquí y... ay, 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 ay ay, 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 ay bien, está el otro lado, ¿no? ay ¡Gracias! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy ahí está el loco, ese! ¿Y el que tengo que ir? ¡Uy! ¡No, no puedo! Bueno, vamos a tener que ir relajante, hijo. Venga, vamos a ver que estemos con este loco. Vámonos, vámonos. No hayas que bajar por aquí, hijo. No hayas que bajar por aquí. 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 Ok, es este, ¿no? No, hombre, no es este tampoco. Ah, la gran madre mía. Este es el que está atrás. Ok. Es este, ¿no? No, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Vamos, vámonos, vámonos Ahora sí creo que es este, ¿no? No tenemos tiempo para eso El imperio te ha identificado como el Jedi de Bracá Están buscando la mantis mientras hablamos ¿No podéis mover la mantis? Es demasiado arriesgado encender el motor La descarga de energía llamaría la atención en el acto Lo más rápido que pueda ¿Qué pasa? My goodness ¿Qué es esto? Esto me dio este sustento ¿Es por aquí? ¿Y esto a donde me va a llevar? Jolín, a ver a donde me va a llevar el ruido actual Sí, me voy para abajo también Qué raro es esto hombre ¡Ahí! ¡Ahí arriba! Creo que he tenido suficiente ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ah! 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 ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ah! ¡Ahí arriba! ¡Ah! 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 Se supone que va a haber una trilogía de juego Así que va a estar muy bueno Va a estar muy muy bien He visto ahí unos cuantos trailers y están súper bien y están súper bien ¡Ah! 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 ¡Esperad! ¡Voy para allá! Creo que ya sé Ahí está Creo que... ¡Suscríbete! 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 Estuve ahí... ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Estaba vivo! ¡Claro! Se acaba de salir de aquí... ...el compadre... Se te torció toda la cintura, compadre. No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado. ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los Tefo viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo wookie, Tarful. Quizá le encontremos. ¿Kashyyyk? Mira, la cosa está muy fea ahí abajo. El imperio les está dando a esos wookies, pero... ¿Puedes a prepararse para luchar? ¿Quién es? Más de lo que crees. ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga, los soldados clon nos traicionaron. Mi padaguan y yo reunimos a niños y nos escondimos. No duramos mucho. Una patrulla imperial nos iba a descubrir, así que... intenté que se alejaran de mi padaguan, de Trila. Ella se quedó escondida con los niños, pero... me capturaron. Y me torturaron. Querían saber dónde estaban y... cuántos quedaban, pero... sobre todo querían saber sobre... Córdoba. ¿A dónde había ido? Pero escapaste. Sí. Durante un motín. Vi la oportunidad y la aproveché. No. Pero casi me doblegaron. Desde entonces no soy la misma, Carl. ¿Tu padaguan... ¿suprevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No podemos dejar que el sacrificio de los demás... sea en vano. Ok, la pava guan... de Sere. Dame un minuto. Recopilo información imperial. Tengo que coger semillas. Tengo que coger semillas. ¿Va todo bien? Genial. Disfrutando de la paz y la tranquilidad. No. Repito. Es peor Dios lindo. Ay, ay, ay. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? A Chic. ¿Nuestro próximo destino? A Chic. Nuestro próximo destino... ¿Alguna vez has pensado en redecorar? ¿La mantis? ¿Por qué? ¿No estaría mal poner algún cuadro en la pared? ¿Algo nuevo que mirar? ¿Desde cuándo te importa el arte? Siempre me ha gustado. De joven, me empapaba de todas las obras que encontraba en los archivos Jedi. ¿También las criticabas? Las admiraba. Cuando me hice rastreadora, vi algunas en persona. Tantas culturas diferentes en la galaxia. Y cada una con sus propias obras de arte. Era asombroso. Vale, chaval. Siéntate. Hemos llegado. No iremos a lanzarnos contra ese bloqueo. Solo si no hay otra opción. He conseguido que el transpondedor de la mantis transmita señales imperiales gris. Sí. Mantén un perfil bajo y actúa normal. Como en Branca. Pan comido. No necesito más manos. Tú céntrate en mirar los escáneres. Muy bien. Vale. De acuerdo. No veo nada. Parecen ocupados con algo en la superficie. Despejado. La mantis. Eso no pinta bien. El imperio está devorando los recursos de Kashin. Los buquis están esclavizados. O exiliados. Ha faltado poco, chaval. Es que no estabas vigilando los monitores. Son guerrilleros. Bukis y forasteros emboscando un convoy imperial. Se aproximan caminantes a su posición. Tarful podría estar con ellos. Tarful podría estar en cualquier parte. Bajo tierra, como nosotros, y nos metemos en esa batalla de ahí abajo. No tenemos más opciones y... Morirán si no los ayudamos. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. En Branca desvalijábamos caminantes. Voy a robar uno. ¡Eh! ¡Me anda míralo! Se cree que estamos en las guerras clon. Capitán. Llévanos hasta esos caminantes. ¿Qué? Escucha. Esos caminantes también llevan tropas. Así que cuando entres, ten cuidado. Es la hora de que Grisel rápido haga magia. Oye. Hazme un favor. No te mueras ahí abajo. Lo añado al plan. Vale. Si vas a saltar, mejor que lo hagas ya, chaval. ¿Listo para un chapuzón, bebé? ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¿Estás preparado? ¿Y cómo llegamos arriba? Vale, ¿ahora dónde? ¿Son un poco más? Habrá que seguir. ¡Vamos hasta arriba! ¡Vamos hasta arriba! ¡No tiene pulso! ¡Te toca a ti informar de las bajas! ¡Aquí L97240 informando! Tenemos bajas confirmadas. ¿Habéis visto movimientos? ¡Es el Jedi! ¡Caos! ¡Ya! ¡No sabía que acabaría de ir! ¡Toma esto! Nave nueva en los escáneres. Trae más artillería de lo que pensábamos. ¿Cómo está el casco? ¡Daños graves! ¡Integridad al 70% y bajando! ¡Aún así debería bastar para aplastar a esos insu... ¿Eh? Oye, pues ha funcionado. Vale. ¿Eh? Hace la razón. Informa. ¿Qué está pasando ahí? Se está infringiendo el protófilo imperial. ¿Puedes hacer que se cae? Detente o no, lo daremos. ¿Mejor? ¡No! ¡Vamos allá! Estos son los blasters. ¡Eso dispara a los cañones! ¡Sigamos adelante! ¡Hola! ¡Está bruto! ¡NosPER ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Eh! ¿Quién eres tú? Alguien que acaba de traeros una T.A.T. ¿Y tú? Alguien que incorre al imperio. Estamos tomando una plataforma más adelante. Una ayuda no estaría mal. Recibido. Vamos a incordiarlos aún más. Vamos a ir a la Tenemos que proteger a los guerrilleros. 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 ¿Qué le pareció eso? Está súper bien con los caminantes. Cuando escuché caminantes pensé que era otra cosa. He venido con mi grupo para cortar las líneas de suministros del imperio. ¡Eh! Bueno, ¿a quién buscas? A un jefe Buki llamado Tarful. Es imposible que lo encuentres. Por algo ha evitado el imperio tanto tiempo. ¿Es un libertador? No, es el libertador. Un símbolo de la resistencia Buki, que ataca al imperio desde las tierras sombrías. Sir, Chris, este es Sol. ¿Qué tal? ¿Qué queréis de Tarful? Asuntos Jedi. ¿Los Jedi están muertos? No, no todos. ¿Era de un cadáver? Me la dio mi maestro. Esta plataforma suministra una refinería imperial con Bukis esclavos. ¿Es posible que algunos de los prisioneros que hay allí sean guerrilleros? Los ayudaré. Puede que alguno sepa cómo localizar a Tarful. ¿Es posible? Oh, un momento de esperada. Alto ahí. La Mantis es milagrosa. Es una nave estupenda con un piloto excelente, pero no está hecha para dar apoyo directo. Nos quedaremos vigilando las transmisiones imperiales. Con suerte, interceptaremos llamadas de socorro. Gracias. Mis tenientes y yo nos adelantaremos para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, Ricardo Ayulo? Falta muy poco, dale ya. ¿Cómo estamos, loco? Ricardinho. 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 y bueno ha sido un buen momento casi dos horas metiéndole duro dándole duro a la piñata aquí con los jedis la verdad que estuvo muy bien ha estado muy bien también por aquí en Lisboa está estupendamente bien así que un saludo para todos desde Lisboa para el mundo así que bueno continuamos un poco más me alegra que estéis bien si yo también me alegro de verte esto es un martedero tu plan ha funcionado y ahora quieres seguir a show ¿qué opinas del plan de show? lucha una batalla perdida dudo que su único objetivo sea liberar a los bukis parece de fiar puede que lo sea pero aún hay cosas que no sabemos y no olvides que el imperio juega sucio ten cuidado en esa refinería chaval gracias lo tendré en cuenta ¿habéis oído hablar de los partisanos? rumores en cantinas pero poca cosa los llaman radicales el imperio ofrece recompensas por sus cabezas ¿deberían preocuparme las recompensas? ¡ja! lo dudo zonas de guerra malas para los negocios si los rumores son ciertos los inquisidores nos encontrarán aquí es posible ojalá que no con lo que nos ha costado llegar no podíamos dejar que partisanos y bukis murieran cal tienes buen instinto pero hay cosas que no controlamos podemos ayudar eso es todo hablamos luego ¿te aburriste de hablar conmigo? espabila este sitio me da mala espina ¿dónde hay para guardar aquí? vaya mira Jorge por aquí está un chubaca lo que me preguntabas ¿estás bien? ¿estás bien? estoy 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 quizá un poco magullado pero no eso es un poco magullado las cosas están peor aquí que en Zefo ¿has dicho Zefo? yo viví allí antes de que llegara el imperio ¿lo conoces? sí he estado lo que pasó fue horrible allí no pudimos defendernos pero aquí con los bukis quizá podamos gracias por estar a nuestro lado ¿otra vez? ¿no puedo pasar ahí? ¿por qué? si algo del plan sale mal estamos acabados María ha cartografiado las guarniciones más cercanas el imperio no podrá mandar refuerzos todo irá bien si podemos hacerlo rápido Zona sacó de peores cosas respeto a ese hombre pero esto no es una escaramuja ¿qué? echemos un vistazo esto estará al otro lado de esta garganta ¿qué encontraste? infranqueable tal vez algo de por aquí no sirva parece una mesa de un técnico ¿cuánta corriente puedes conducir? con este transformador podrás cortocircuitar tecnología imperial ¿cómo vas bien? me alegro es que el azul es el de siempre me gustaría más tener el bueno es que el rojo me alegro me alegro ¿qué estás? afinad.... ¡Suscríbete! Me gusta más el verde ¡Hala! 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 ¡Qué susto me dio a esta araña! ¡Echemos un vistazo! ¿Cómo se llama? ¡Hala! ¡Vamos a probar! ¡Hala! ¡Hala! ¿Y eso de ahí cómo es? ¡Hala! ¿Y cómo subo ahí? ¿Cómo te sientes, Fede? Bien, me alegro Si, pero... ¿Y eso que está ahí? ¿No hay forma de subir? Está muy bien Está bien ¿En serio? ¿Cómo subo ahí? Voy a necesitar algo de aquí Buena jugada ¿Vas bien? Me alegro Pero ¿Y eso que está ahí? ¿Cómo? Ni idea Necesito sobrecargar esto No 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 Ese es el plan No conocemos su objetivo pero tiene muchos frentes abiertos Este mapa lo demuestra Toma colega Las refinerías sirven también como campos de prisioneros. Los podemos distraer con las cortadoras. Tú, usa la espada láser para liberar a los buquis. Necesitamos su ayuda para detener al imperio. Entendido. Ten mucho cuidado. ¿Lo has oído? Dice que necesita mi ayuda. Venga, colega. ¡Muy bien! ¡Y bueno! Se nos ha terminado el tiempo de este juegazo. Se les agradece muchachos. Feliz muchachos y muchachas. Feliz sábado. Y si hay fiesta, pues me invitan. Que yo me apunto. Y si ya está hasta el amanecer. No, ahí si no. Amanecer ya no. Chicos, chicas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Voy a regresar en otro momentito. Vamos a descansar un poco. Pero esto ha estado maravilloso. Hemos podido hacer muchas cosas. Y vamos a probar con otro juego en otro momento. Que lo acabo de decir ya. Para no repetirme tanto. Pero les agradezco un montón. Y bueno. Vamos a continuar con todo lo demás. Esperemos que todo vaya saliendo bien para cada uno de nosotros este día. Y que la semana que viene también sea llena de mucha fuerza. Y los que les toca trabajar. Pues mucha suerte. Ánimos. Y a los que no les toca trabajar. Pues también disfruten su día. Y hasta otro ratito. Nos seguiremos viendo por aquí. Ok. Así que estamos pendientes. Que buena tarde. Nos seguidos. Este es Sabatrink. Y continuamos más tarde. Vamos a empezar a terminar ya todo esto. Ya hemos guardado. Se les agradece. Se les agradece familia. Y nos vamos para fuera. Que tengo que ir al supermercado. Que no tengo nada de comida. Así que bueno. Y lo que puedo hacer para más tarde. Se les quiere mucho. Al final. Mis redes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!